Muy buenos días a todos y a todas. Licenciada María Luisa Olmos, abogada del Instituto Nacional de la Mujer. Licenciado Anastasio Rodríguez Zúñiga, director regional sociopolítico de la Fundación Friedrich Ever Centroamérica. Licenciada Yanilca Domínguez, Teodolinda Miranda y Fergie Ortega, cooperadoras de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, colaboradores y colaboradoras de la ANTAE. Primeramente quiero felicitarnos a todas las mujeres aquí presentes en este día tan especial donde celebramos y sobre todo reconocemos los enormes esfuerzos que realizan mujeres y organizaciones en todo el mundo para forjar un futuro más equitativo. Este año celebramos la fecha con el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Miles de mujeres en todo el mundo están en la primera fila de atención a la pandemia. Han sacrificado a sus familias para servir. Han liderado equipos de forma eficaz. Otras continúan trabajando desde sus hogares, pero todos han contribuido en su esfuerzo y tenacidad aportando conocimientos, habilidades y experiencias de su entorno. A pesar de que poco a poco se ha ido ganando terrenos en prolevalidad de género, aún hay mucho para hacer. Este año celebramos la fecha con el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Miles de mujeres en todo el mundo están en primera fila de atención a la pandemia. Han sacrificado a sus familias para servir. Han liderado equipos de forma eficaz. Otras continúan trabajando desde sus hogares, pero todas han contribuido con su esfuerzo y tenacidad aportando conocimientos, habilidades y experiencias de su entorno. A pesar de que poco a poco se ha ido ganando terreno en prolevalidad de género, aún hay mucho que hacer para tener un trato igualitario. Las mujeres siguen sin tener el mismo espacio en la vida pública, en los puestos de toma de decisión. Continúan las disparidades salariales y otros aspectos que en vez de ser un obstáculo, se convierten en oportunidades para seguir trabajando en un cambio transformador que asegura un futuro más igualitario para las siguientes generaciones. Hoy día queremos destacar en este encuentro los derechos de las mujeres, porque una mujer empoderada es una líder y una inspiración para crear un mundo sin discriminación de género. Reconozco todo el esfuerzo fundamental que hacen ustedes como colaboradoras, ya que las mujeres somos fundamental y ante todo somos pilares de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias señora directora por esas palabras tan alentadoras. Les invitamos a utilizar el chat para emitir preguntas o algún comentario y les recordamos y le agradecemos mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras abiertas. Como siguiente punto, continuando con la capacitación, recibamos a la licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, quien posee también un posgrado en mediación y conciliación, la licenciada María Luisa Olmos, abogada en la regional de Panamá Oeste del Instituto Nacional de la Mujer y NAMI. Permítanme unos minutos, que vamos a iniciar su capacitación con un pequeño video. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la Declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Mientras se organiza el tema de la presentación, para mí me honra compartir con ustedes esta información con respecto a los derechos de las mujeres de parte de la licenciada Nelly Herrera, directora general del Instituto Nacional de la Mujer, quien nos ha asignado a realizar esta importante labor para compartir con ustedes. Realmente para el Instituto de la Mujer siempre es un compromiso y una responsabilidad compartir estas informaciones, sobre todo para visibilizar los avances que ha tenido la mujer y las situaciones de las mujeres a nivel de Panamá. Para nosotros, como propósito y el compromiso que tiene el Instituto de la Mujer, es importante señalar que Panamá ha tenido avances, logros, retos y desafíos. Actualmente, pues, tenemos muchos instrumentos jurídicos y herramientas que el país cuenta y que estamos comprometidos a desarrollar a través de nuestras políticas públicas y normas jurídicas para mantener la equidad de género en nuestro país. Durante décadas, como bien lo hemos visto en la presentación de ONU Mujeres, los movimientos femeninos, la sociedad civil organizada, han reclamado a las autoridades gubernamentales acciones afirmativas que permitan reducir, eliminar prácticas u omisiones discriminatorias en los derechos de las mujeres, ¿verdad? Para equiparar las condiciones entre hombres y mujeres. La instancia de esto es que también los hombres sean parte de estos cambios y estas corresponsabilidades. En alguna manera, oportunidades históricamente que se han dado, se ha mantenido y nacido en la ciudad patriarcal, pero obviamente, se ha ido dando la apertura para que realmente el trabajo de la mujer sea civilizado y reconocido. De esa forma, se han visto, pues, los niveles de desarrollo en la sociedad, cuando la mujer, tanto en la familia, en las escuelas, en los espacios públicos, en la participación política, social, cultural, como en la toma de decisiones del país. Estos esfuerzos y estas luchas históricas de las mujeres han producido resultados y han tenido incidencia en la creación y el desarrollo de leyes y políticas públicas internas como parte de el desarrollo de las autoridades gubernamentales que permiten el cumplimiento de todos los convenios ratificados por nuestro país y que a su vez existen, entonces, leyes a nivel internacional y a nivel nacional que permiten estos avances. Entonces, para iniciar, con respecto a nuestra presentación, veamos estas leyes o estos compromisos internacionales y posteriormente los nacionales que nos obligan a rendir estos informes. Podemos pasar. El Instituto Nacional de la Mujer como entidad y mecanismo de la mujer en el país tiene un mandato a través de la ley 71 del 23 de diciembre del 2008 como una entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autónoma administrativa, presupuestaria financiera y técnica para gestionar, coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de oportunidades de las mujeres. Tenemos una misión y una visión. Una misión, promover, coordinar y ejecutar la política de igualdad de oportunidades para las mujeres a través de planes, programas, proyectos y acciones tendientes a disminuir la exclusión social. Y nuestra visión es una institución rectora en articular, formular el diseño de política de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y por esta razón, en atención a estas estrategias, tenemos esta presentación donde nos abocamos en este día para compartir con ustedes, los funcionarios de la ANTAI, este tipo de información. Puede pasar. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Como bien vimos el video, también es destacable mencionar que en 1910 se propuso como Día Internacional de la Mujer trabajadora por Clara Zetnik en la segunda conferencia de mujeres trabajadoras en Copenhague, Dinamarca. Ahí se centraron las bases para la declaración internacional en la que se solicita el derecho al voto. Posteriormente, se declara el 19 de marzo, 1911, Día Internacional de la Mujer trabajadora, que pasó a llamarse Día Internacional de la Mujer, como se conoce en la actualidad. Pero lamentablemente, en ese mismo año, fallece incalcinadas 146 mujeres en una fábrica de Nueva York, quienes luchaban por sus derechos laborales, igualdad de género y mejores condiciones laborales. Como pueden ver, nuestras luchas, todo este tipo de situaciones que se han dado para lograr algún tipo de derechos, siempre va lamentablemente acompañado por hechos sangrientos, hechos en donde las mujeres con sangre han firmado estas declaraciones, obviamente. Entonces, vemos que por esa razón lo conmemoramos. Se conmemora, no se celebra. Y en ese sentido es que nosotros rendimos homenaje todos los 8 de marzo a nuestras mujeres. Y de hecho, el INAMU lo conmemora durante todo el mes. Puede pasar. ¿Cuáles son las normas de carácter vinculante en nuestro país? Tenemos que Panamá firmó la Convención de los Derechos Humanos, Panamá tiene aprobada la Convención CEDAO, que es la Convención contra todas las formas de discriminación. El protocolo de la CEDAO, que establece cómo el país debe rendir esos compromisos a nivel internacional. Por eso es importante tener claro que todas nuestras instituciones, cada cuatro años, debemos rendir informe de país sobre los resultados que como país tenemos. Entonces, se rinden los informes de país, que son los informes para la CEDAO, sobre los derechos humanos de las mujeres. También tenemos la Convención Belén-Dópará, que es la convención que Panamá firma, con respecto a eliminar todas las formas de violencia de género. En este sentido, todas estas normas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, este país, igual, cada cuatro años, tiene que rendir informe presentando cuáles son las acciones afirmativas que como Estado hemos logrado avanzar en este tema. Entonces, todas nuestras instituciones, a través de la red de mecanismos institucionales, deben rendir estos informes. Tenemos la Ley 4 a nivel nacional, que es la ley que nos compromete como país, es la ley de igualdad de oportunidades, que nos compromete como país a presentar todas aquellas políticas públicas en el tema de igualdad de oportunidades de las mujeres, ¿no? En diversos derechos, tanto en derecho social, económico, laboral, cultural, y todo esto a través de las políticas públicas, programas y proyectos, debemos incorporar el desarrollo social y económico de Panamá a las mujeres. Entonces, la Ley 71, pues, es la ley que crea el Instituto y por el cual este mecanismo rinde a nivel internacional, pues, estos informes que, consolidados entre todas las instituciones, se obtienen los resultados y se presentan. En ese sentido, tenemos como una acción afirmativa dentro de la Convención Belén-Dópará, la Ley 82, que es una ley sobre el cual se aumentan aquellos tipos penales de violencia doméstica y se tipifica el femicidio. Por eso, en nuestro país existe la Ley 82. Esta Ley 82 nos obliga a tipificar el femicidio y, a su vez, crear mecanismos de ampliar derechos para las mujeres en materia de prevención de violencia doméstica y violencia de género. También esta ley obliga a la creación del Comité contra la Violencia de la Mujer, en su sigla se llama CONVIMU, que vamos a estar viendo más adelante en la ley, y que precisamente este comité de alto nivel establece políticas públicas para trabajar a nivel ministerial sobre la promoción en el tema de prevención de violencia contra las mujeres. Entonces, todos estos mecanismos, tanto internacionales como nacionales, es importante que lo tengamos claro como entidades gubernamentales, ¿no? Que son los que actualmente están vigentes. Podemos pasar. Como ejes de trabajo institucional, tenemos el de autonomía física, el de autonomía económica, y el de autonomía política e incidencia internacional. El Instituto Nacional de la Mujer tiene que ver con estas tres autonomías basados en los siguientes elementos. La autonomía física está compuesta por la detección, prevención, atención y protección del Instituto Nacional de la Mujer a nuestras mujeres víctimas de violencia. La autonomía económica tiene que ver con el desarrollo y el empoderamiento económico, y la autonomía política e incidencia internacional tiene que ver con todas aquellas actuaciones en materia política, ¿no? Y ya vamos a irlo viendo cada uno. Actualmente, en esta presentación, vamos a dedicarnos al eje de autonomía física, porque es importante que conozcan todo lo que está desarrollado actualmente el Instituto de la Mujer y su expansión territorial que se ha dado con motivo del compromiso de la ley 82. Nuestras ejes de trabajo también están en nuestra página web, que lo pueden ver con mucho gusto, y también es importante, de obligatoria lectura, el informe, el último informe, Clara González, del 2014 al 2019, que explica detalladamente todos los avances que Panamá ha realizado en esta, de acuerdo a nuestras presentaciones y desarrollo de políticas públicas actualmente. Puede pasar. El Centro del Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, que a través de la ley 82, crea los centros del Instituto de la Mujer, que son los CINAMUS, a nivel nacional. Se crearon 15 centros del 2015 a la fecha. Estos centros son la nueva cara de la entidad, con mayor cobertura geográfica y verdadera presencia nacional. En los CINAMUS, todas las mujeres tienen la oportunidad de recibir atención ante la vulneración de sus derechos. Puede ser cualquier tipo de derecho, no solamente el tema de violencia de género. La mujer puede venir a buscar información sobre el tema económico, el tema de tierra, o sea, cualquier tipo de derecho que ella sienta que sea vulnerable. Laboral también. Independientemente de su condición, no hay discriminación en ningún tema. su condición migratoria, si es nacional, si es no nacional, si está regularizada. Cualquier mujer puede acudir a nuestros centros a nivel nacional. Puede pasar. Pueden ver el mapa, que es donde están los 14 centros a nivel nacional. Todavía en ese mapa se incorporó el CINAMUS el 24 de diciembre. Estamos ubicados a través de una alianza que se dio con el representante Nelson, el espacio físico para poder nosotros brindar la orientación a las mujeres que se encuentran en Panamá Este. Cuando seamos ministerio, podemos ser centros regionales, pero todavía somos centros integrales de atención a las mujeres. Estamos en el centro de Panamá Este está ubicado en la misma Junta Comunal de la 24. Y nosotros tenemos cobertura hasta Chepo. Ya más adelante me podrán hacer algunas preguntas sobre el horario y todo lo demás. Puede pasar. Los CINAMUS no se agotan, como bien los estaba señalando, al tema de violencia, sino que se constituye la ventana de oportunidades para la salvaguarda de la autonomía y transformación de la vida de las mujeres. Puede pasarla. Este es el modelo de atención a nivel físico o la estructura física del primer centro que se creó en San Miguelito. En San Miguelito está ubicado justo en la salida del metro, de metrotren de la cincuentenario, en el edificio Verbo de Dios. Les paso todas estas informaciones porque es importante que conozcan, porque cualquiera persona puede estar cercana a una situación de derechos, de violación de derechos. Y ustedes pueden ser entes multiplicadores de la información y poderlas remitir. En este modelo de atención es un modelo holístico, ecológico, porque se atiende a la mujer desde la parte individualizada, de manera integral, a nivel familiar y posteriormente a nivel comunitario. Es un espacio donde se encuentra la mujer tranquila porque puede acudir con sus hijos e hijas y los puede dejar en un área bastante tranquila para los niños mientras la señora está recibiendo la atención. La misión de los centros es propiciar el efectivo reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y el respeto a la dignidad como persona a través del acompañamiento efectivo ante las instancias competentes que permitan brindarle una atención integral que las ayuda a recuperar sus derechos. La visión, ser reconocidos como espacios de referencia a nivel local, especializados en materia de género, de los derechos de las mujeres y atención a mujeres víctimas de violencia. Puede pasar. Bueno, cuando hablamos del acompañamiento efectivo, es precisamente que el equipo interdisciplinario que se encuentra elaborando en estos centros le va a brindar no solamente la asesoría, sino el acompañamiento personalizado a esta usuaria dependiendo de la situación en que ella se encuentra. Si es algún tema de violencia, pues se le brindaría el acompañamiento a la fiscalía, a un centro de salud, a un colegio, dependiendo de la situación crítica o de situación de crisis que ella se encuentra, ¿verdad? Entonces, hablamos de principios rectores de los centros. ¿Cuáles son? El enfoque de derechos humanos, hablamos de multiculturalidad, porque pueden venir personas de diferentes etnias, enfoque de género, laicidad, independientemente de su condición de religión, igualdad en el respeto en doble guía, autonomía, seguridad, empatía y actitud de servicio, reserva de la confidencialidad. Nosotros hemos firmado para trabajar en estos centros y en el instituto un compromiso de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad donde nos mantenemos con la reserva de la información de la usuaria que atendemos. Eficiencia, proactividad y prontitud, acompañamiento integral y seguimiento de los casos, trabajo colaborativo con enfoque transversal, actitud de cooperación y articulación institucional, especialización y sobre todo que nuestros servicios son gratuitos. Tienes tres profesionales dentro del equipo interdisciplinario con total gratuidad de los servicios. O sea, este es un ejercicio que el Estado brinda para nuestras mujeres. Podemos pasar la presentación. La implementación del modelo, una vez culminadas las fases de homologación y criterios principios rectores que guían las acciones de los centros, durante el 2008 se logra implementar el modelo de atención en tres niveles. ¿Cuáles son los niveles de intervención? El nivel de prevención en materia secundaria y terciaria. Esos son los tres niveles de intervención. Podemos pasar. Vamos a revisar cada uno de la intervención. En la prevención primaria tenemos sin amunto comunidad. ¿Qué significa eso? Que a nivel de las comunidades, nuestros esfuerzos están dirigidos a reducir las tasas de incidencia de violencia contra las mujeres, identificar y transformar los entornos mediante la presencia constante en las comunidades a través de capacitaciones, charlas y jornadas formativas relacionadas a los derechos de las mujeres, prevención de la violencia de género, equidad, igualdad, noviazgos asertivos, entre otras, con el tema, el objetivo de promover la igualdad sustantiva, la corresponsabilidad y el respeto entre los hombres y mujeres. Entonces nosotros realizamos alianzas, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con las juntas comunales, con los centros de salud, para realizar este tipo de conferencias y charlas personalizadas. Ahora en tiempo de pandemia lo hemos estado realizando manteniendo las medidas de bioseguridad y a través de estas conferencias vía Zoom para seguir realizando nuestro trabajo. En materia de prevención secundaria, las acciones desarrolladas por los CINAMU, en este contexto es identificar factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Que detectamos la situación inmediata en donde una mujer esté siendo víctima. Muchas veces las mujeres llegan a nuestros centros y no se consideran víctimas de violencia. Por alguna razón, ya sea por el tema emocional, se encuentran vinculadas en el ciclo de la violencia. Entonces estas conferencias nos permiten identificar estos factores de riesgo. Entonces las mujeres cuando acuden a nuestro centro también son incorporadas en nuestros proyectos y programas de empoderamiento económico. Por ejemplo, tenemos una actualmente, Mujer Cambia Tu Vida, que la estamos realizando en alianza del INADE. También tenemos convenios con ANPIME para efectos de fortalecerlas en el desarrollo económico, fortalecimiento de sus emprendimientos, buscándole alianzas donde puedan generar ingresos. También hemos realizado docencias en el sector policial, justicia, salud y educación. Pero sobre todo gestionando espacios de formación para las mujeres víctimas de violencia y en riesgo, ¿verdad? Considerando sus situaciones de vulnerabilidad también. Prevención terciaria. El trabajo desarrollado en esta área consiste en la gestión de recursos sociales, legales, de salud física y mental a las usuarias que acuden a nuestro centro. Muchas situaciones se dan en cuanto a las mujeres que vienen con diversas situaciones de vulneración. De repente en sus hogares son jefas de familia, madres, jefas de familia, que tienen hijos con situaciones en condiciones de discapacidad, necesitan ser atendidas en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Entonces nosotros las referimos, hacemos referencias y contrarreferencias con entidades que tienen que ver con sus necesidades. Por eso nuestra atención es totalmente integrada. Le brindamos esa orientación y acompañamiento legal enfocado a ofrecer una guía a las mujeres. Nosotros articulamos con la usuaria la ruta adecuada de atención para la presentación de una denuncia, porque las mujeres desconocen las normativas legales y los derechos realmente a los que ellas tienen posibilidades y el acceso a la justicia. Entonces la ruta legal se le brinda ese acompañamiento para interponer esa denuncia y que obtengan las medidas de protección. Y una vez obtenidas las medidas de protección, ¿qué hacer para que estas sean efectivas? Porque las mujeres se quedan con las medidas de protección y no activan en un momento dado el tema de si hay que ordenar la detención del agresor o del ofensor. Entonces se quedan con las medidas de protección guardadas y no miden la situación de riesgo de que pueden comunicar en el momento en que se sientan agredidas o que se sientan en riesgo. Entonces, obviamente acá se les brinda ese acompañamiento para que sepan qué hacer. También brindamos el apoyo y el acompañamiento de evaluación social a través de la trabajadora social, una especialista encargada en estos temas. Realiza la valoración de las necesidades básicas de las mujeres víctimas de violencia. Si de alguna manera se les puede brindar algún tipo de apoyo a nivel de vivienda laboral, económica, educativa o cualquier otras necesidades, eso lo realiza la compañera especialista en trabajo social. Puede pasar. El servicio de atención psicológica comprende la intervención del personal especialista en psicología. Todos los centros están dotados de una especialista, una psicóloga. Sin embargo, algunos centros, como en el de la 24, por situaciones de que estamos recién creados, estamos pendientes de que nos asignen la psicóloga. Sin embargo, nos apoyamos con el centro de salud de la 24, donde ya hemos hecho, hemos establecido una ruta y hemos establecido sinergias con el director médico, quien nos refiera y nosotros referimos a nuestras mujeres para que tengan una accesibilidad al servicio de salud del cual ellas requieran. En este caso, generalmente, atención psicológica. La atención psicológica ha venido desarrollándose en dos modalidades. A nivel individualizada y en sesiones grupales, porque también se dan terapias grupales, ¿no? Para nuestras mujeres, para que vayan saliendo de ese ciclo de violencia. Y este tipo de modalidad se da mucho en el Sinamu de Panamá, el de la SEL, ¿no? Porque la compañera, pues, ya tiene experiencia, pues, en desarrollar este tipo de terapias grupales. ¿Puede pasar? Aparte de las acciones de autonomía física, es importante que trabajamos en el tema no solamente del acompañamiento asistido y seguimiento de los casos, sino que también el Sinamu realiza algún tipo de trabajo de alianza con gobiernos locales e intersectorialidad, acompañamiento de redes. ¿Qué significa? Que promovemos que en las comunidades existan promotoras comunitarias. Recientemente, una vez creado el Sinamu de Panamá este, se realizó una capacitación para promotoras comunitarias. Van a hacer nuestros enlaces para referir mujeres que estén en situaciones y poder atenderlas a tiempo, de que no se dé la situación de riesgo en sus vidas, sino que podamos entrar e intervenir a tiempo en algún trámite legal que ella requiera. Entonces, las promotoras comunitarias nos han permitido a nosotros trabajar con una comunicación fluida y de esa forma, pues, lograr a tiempo la intervención en esas familias. Podemos pasar. Vemos entonces que el Instituto y el Sinamu tienen ventanas de oportunidades para las mujeres. Tenemos, como ya bien lo dije, el mujer cambia tu vida. Ahora tenemos programas de becas del IFARU. En este nos vamos a detener un poco porque el IFARU brinda becas para que las mujeres víctimas de violencia culminen sus estudios, culminen licenciatura, bachillerato, maestría. Y estas becas nosotros las estamos promoviendo cuando nuestras usuarias llegan y vemos que tienen interés en continuar sus estudios, tienen interés en desarrollarse a nivel profesional. Le levantamos todo el formulario que lo referimos al IFARU y al IFARU entonces les provee las becas correspondientes porque tiene un rubro establecido para eso, ¿no? Para mujeres víctimas de violencia, incluyendo a sus hijos, para que también finalicen sus estudios. Situación que se ha trabajado porque muchas veces por el tema de la violencia doméstica se rompe la posibilidad de que la mujer pueda culminarlos, ¿no? Porque obviamente afectada psicológicamente, no tener las posibilidades económicas, la mujer suspende sus estudios y de esa manera pues el IFARU y a nivel del Estado se da la posibilidad para que ella pueda continuar con su desarrollo personal, ¿no? Entonces las citaciones pues que son nuestro norte a nivel de todas las comunidades y a nivel de todas las instituciones que a través de la red de mecanismos institucionales nosotros participar, ¿verdad? Puede pasar. Vemos aquí cómo está compuesta la estructura de los centros. La estructura de los centros a nivel de recursos humanos está con oficina de legal, de psicología, trabajos y este es el equipo interdisciplinario que todos los centros poseen para poderle brindar la atención a nuestras usuarias. Si de alguna manera podemos identificar que nuestra usuaria tiene una necesidad mujer, entonces hacemos las articulaciones a través de la fiscalía con los albergues del instituto, ¿verdad? Y con las instancias de salud correspondientes. Y una de nuestras brazos ejecutores de identificación en la ruta de atención es a través de nuestras promotoras comunitarias, como bien ya lo he explicado, ¿verdad? Puede pasar. Bueno, en esta vamos a pasarlo brevemente, pero estas son una de las algunas situaciones que creo que es lo que hago las dosis. Puede pasarla. Gracias. 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 Miguelito. Gracias. 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 A partir de todo lo que hemos avanzado tenemos desafíos y sigue en la página en la presentación posterior los desafíos que tenemos. Vamos a mencionarlos algunos brevemente. El trabajo en prevención es puntual y debe garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Hay que fortalecer los centros a nivel nacional. Creación de los sinamos en la comunidad en alianza con gobiernos locales. Es importante esta creación porque realmente imagínese este centro de Panamá Este cubre hasta Checo. Tenemos casi siete corregimientos. Entonces sería importante y sería interesante que el presupuesto sensible a género se tome en consideración que si hay un sinamo en cada en cada en cada junta comunal sería excelente porque ya la mujer no tiene que trasladarse a lugares tan distantes para poder recibir esta atención, sino que en su comunidad existe un sinamo. Con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, la mayoría de los casos de violencia eran derivadas a procedimientos alternos de solución de conflictos. Cuando la ley lo prohíbe, la ley 82 prohíbe que se hagan los acuerdos, se hagan las suspensiones, pero eso está establecido en el sistema penal. Ese es un desafío que hay que ir trabajando. No se conoce de una evaluación efectiva de los programas de rehabilitación de agresores. Nosotros en el instituto todavía no tenemos información sobre que haya una efectividad del programa de rehabilitación de agresores. Entonces el tema de la violencia no solamente es de mujer, sino que también hay que hacer un trabajo con los ofensores. Crear nuevas masculinidades, fortalecer las nuevas masculinidades. Al hombre hay que incorporarlo en estos procesos también. En la parte educativa también. Entonces hay que tener una corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Tenemos que espacios en las dependencias policiales están inadecuadas para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, todas esas cosas son desafíos que hay que ir subsanando. La revictimización de las mujeres sobrevivientes en la fiscalía, juzgado de paz y jueces en el sistema penal acusatorio. Todo esto hay que irlo trabajando bastante con formación y capacitación y docencia. Podemos seguir. El plan de intervención y atención a las víctimas ha alienado a la estrategia de seguridad ciudadana y al plan de gobierno. Bueno, en esto estamos trabajando a través del Panamá Solidario, a través de muchos programas que el gobierno actual está manejando y precisamente a través de las estrategias que se han planteado, estamos abocados a desarrollar e incorporarnos en cada uno de estos de estos planes estratégicos del gobierno actual. El plan además tiene garantizados objetos de gasto dentro del presupuesto de cada entidad responsable. El Convimo. El Convimo es la entidad de alto nivel, precisamente, que establece las políticas públicas y promueve todas aquellas acciones que debemos cumplir y que el Estado está comprometido a desarrollar. Entonces, debe también asumir un rol concertador en la política pública con base en actores interinstitucionales de sociedad civil a lo largo y ancho del país, redes locales contra la violencia. Eso hay que promoverlo mucho más. El personal técnico. Es importante que Convimo tenga un presupuesto para monitorear esas acciones a nivel nacional y las tareas que se están haciendo a nivel de la administración. Es importante la autoría jurídica. Esta es precisamente la transparencia que debemos tomar en consideración sobre aquellos procesos que han sido denunciados y judicializados. Todo esto es importante tomarlo en cuenta porque este es nuestro resultado, la información que se requiere a nivel de país, a nivel regional. Entonces, Panamá sí ha tenido avances en el tema de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, tenemos desafíos y tenemos mucho por hacer. Y bueno, de verdad que gracias por la oportunidad brindada y estoy dispuesta a las preguntas y comentarios o cualquier otro aporte que quieran desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, licenciada María Luisa. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta que hacer. Recuerden también lo pueden hacer vía chat. Continuando para finalizar, tenemos unas palabras alusivas al Día Internacional de la Mujer por el profesor Anastasio Rodríguez Zúñiga, director regional sociopolítico de la Fundación Fredish Ever de Centroamérica. Buenos días a todas y todos. Bueno, ante todo, dar las gracias a Tai por invitarnos a este espacio, darle un saludo caluroso a la compañera Magister Elsa Fernández, que es una amiga de Sueños, Tareas y Proyectos. Y para nosotros, la verdad que nos sentimos muy contentos de poder interactuar con ustedes. Ante todo, felicitarles porque vemos que Antay ha estado aportando y creando sus condiciones para tener su propia oficina de igualdad de oportunidades. Y también felicitar a las compañeras del INAMU por este apoyo a la organización y a la conducción de este proceso. Yo creo que este es un buen momento para decir que una de las cosas que nosotros hemos podido percibir en la región, donde una gran cantidad de funcionarias del Estado están apoyando, están apoyando los diferentes procesos de recomposición frente a pospandemia, es el rol que han jugado a las mujeres del sector público. Yo creo que es importante decirlo. Nosotros como Fundación Cooperación Alemana, que tenemos 18 oficinas en América Latina, hemos podido levantar una serie de informaciones frente al estado anímico, psicoemocional de las funcionarias del sector público. Y tenemos que decir que el soporte de la gran logística que ha tenido que ser el apoyar a cientos de personas en diferentes espacios y comunidades se ha dado a esa vocación desprendida que han tenido las mujeres y hombres del sector público. Yo creo que hoy, un 8 de marzo, es importante ponderarlo. También es importante quizás reflexionar, a mí siempre me gusta utilizar una reflexión de una chica de 23 años que hoy vive en el exilio en Inglaterra, que se llama Malala Yoxasa, que es una pakistaní que fue, digamos, sometida a torturas por terroristas, precisamente porque ella tenía una frase muy poderosa que era que para hacerse poderosa solo necesita una cosa y es educación. Y yo creo que eso replantea en este contexto la importancia de lo que ustedes están haciendo como una entidad que apuesta a generar buenas prácticas de transparencia y gestión pública. Y para nosotros, la verdad que desde la fundación que hemos tenido un vínculo de trabajo con la Magíster Teresa Fernández en los diferentes espacios en el estado, pero ahora en Antay, es un honor poder compartir con ustedes en un espacio de construcción colectiva donde todo el mundo tiene algo que aportar, donde si bien es cierto, como decía la licenciada que me acaba de anteceder, Yarixa, si no me equivoco, del Instituto Nacional de la Mujer, este es un proceso de construcción colectiva entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, hoy estamos celebrando el 8 de marzo, frente a muchos desafíos, pero también en grandes oportunidades de derechos que las mujeres han alcanzado. Recordemos, hace más de 50, 80 años atrás, nuestras abuelas, nuestras madres no podían ir a una universidad, no podían tener cargos públicos, estaba vetado el voto femenino. O sea, creo que ha habido una serie de aportes que creo que es importante ponderarlos y también entender que esta sociedad solamente se puede construir si hay esta lógica de que las mujeres y hombres están uno al lado del otro, no uno atrás del otro. Yo creo que ese es un elemento fundamental en este momento, en este momento tan complejo, de mucha incertidumbre, donde hay grandes problemas psicoemocionales en la región y una población que está pidiendo un estado presente. Yo creo que la labor que están haciendo ustedes como funcionarios del Estado, hombres y mujeres juntos, de poder resolver al ciudadano de a pie, el poder dar una voz de aliento, es un poco lo que también nosotros queremos transmitirle a ustedes. Darles las gracias por ser tan puntuales en estar al lado de la gente en un momento tan complejo, donde la gente ha visto frustrados sus sueños, donde no tiene claras sus tareas y no tiene muy claros tampoco sus proyectos. Entonces yo quería, con estas palabras, motivarlos, pues, de que es importante la labor que ustedes están haciendo. Un saludo muy grande a toda la familia de Antay, de la cual yo me siento parte. Y bueno, tengan la confianza que la Fundación EBER estará siempre en la disposición de acompañarlos ustedes en diferentes espacios. Creemos que definitivamente esta es una sociedad con mucha capacidad de reinventarse. Panamá es una sociedad que tiene mucha capacidad de reinventarse. Todo nos parece indicar que va a ser un año difícil. Vamos a tener una economía bastante lenta, una cantidad de personas que van a quedar en la informalidad. Estamos hablando de más de 500 mil personas que quedan fuera de los circuitos laborales. Yo creo que eso es importante y por eso el trabajo que ustedes hacen desde cada uno de sus oficinas, de su puesto de trabajo, el hacer un trabajo con honestidad, con transparencia, es fundamental en este momento. Y bueno, nunca va a alcanzar las palabras para agradecer a las mujeres que son las que mueven esta economía. Yo siempre digo que si las mujeres hoy o mañana deciden no hacer desayuno, no hacer el almuerzo, no lavar, no hacer nada, la economía se paraliza más allá de la pandemia. Entonces creo que es importante valorar el espacio que ustedes se han ganado. No es que le hemos otorgado a ustedes un día. Realmente hoy no estamos felicitando, estamos conmemorando el esfuerzo que hicieron nuestras abuelas, esas primeras abuelas allá en esa fábrica en Washington, que se quemaron las primeras mujeres y que por eso fue que salieron a la calle y lograron que efectivamente hoy existieron 8 de marzo, donde los derechos de las mujeres trabajadoras fueran consagradas. Entonces un saludo y un abrazo fraternal. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Tenemos una pregunta por Lina. Dice aquí, ¿por qué tiempo es el acompañamiento del INAMU a las mujeres maltratadas? O sea, ¿qué tiempo acompaña el INAMU a las mujeres maltratadas en ese proceso de avanzar en la vida? Pero imagino que no va por ahí la pregunta, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, no hay problema. Cuando la usuaria llega a nuestro centro y, por ejemplo, trae la denuncia interpuesta, trae las medidas de protección y el INAMU la recibe, el acompañamiento tanto en el proceso legal, tanto como en su plan de vida, tanto como en la parte emocional, es hasta el final, o sea, hasta el final, hasta el final de la audiencia, si es en el tema legal, si la usuaria desea retomar su autonomía económica, el equipo trabajaría en ese tema, si requiere un establecimiento emocional, la psicóloga trabajaría en ese tema, hasta cuando la mujer desea no regresar más, no retornar más, pues igual el acompañamiento va con ella hasta donde ella decida, porque al final, como si bien lo vieron en la presentación de los principios, se toma en cuenta la autonomía, la autonomía de la mujer, ¿no? Entonces, aquí la carpetilla puede quedar abierta hasta cuando ella decida, pero si ya vemos que hay más de un año que ella no retorna, bueno, qué bueno, excelente, porque retomó muchas cosas de sus áreas, ¿no? De autonomía física, económica y emocional, entonces el caso se cierra, pues, al año que ella ya no venga, pues ya se cierra, pero ella después puede venir, porque este va a ser su casa para cualquier situación de algún tipo de violencia en derechos, o violencia de género, esta va a ser siendo su casa. Muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta a la pregunta.